Y si mañana no estamos más, Toto Vega habló sobre la muerte. Estas fueron sus últimas palabras. Ariosto Vega, reconocido popularmente en el mundo del entretenimiento como Toto Vega, falleció este lunes en la madrugada en el municipio de Barichara, Santander, luego de dar el discurso de cierre del Festival de Cine Verde, del cual era organizador. La noticia de la muerte del reconocido artista fue anunciada inicialmente a través de las redes sociales. Donde le mandaron un mensaje de condolencia a todos sus familiares. Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro codirector Toto Vega. Tras esta lamentable noticia, algunos actores de la farándula nacional lamentaron el deceso del artista y le enviaron varios mensajes de despedida. Uno de los más afectados fue Marcela Carvajal, quien estaba presente cuando el Santandero se desmayó. Varios internautas también recordaron la pequeña reflexión sobre la muerte que compartió el fallecido actor hace unos meses en sus redes sociales, la cual volvió a ser viral este lunes a raíz de su deceso. ¿Y si mañana no estamos? Entonces, estamos hoy más que nunca. Fue el mensaje que escribió en aquel momento el artista Santandero, que recibió cientos de comentarios. Vega, presuntamente se había desplomado de manera sorpresiva una vez terminó de hablar, por lo que su esposa llamó a las ambulancias que se encontraban en la zona. Asimismo, los primeros reportes informaron que su traslado inmediatamente al hospital de San Gil, donde posteriormente falleció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!